La Policía Nacional está detrás de las pistas de las personas que estarían estafando a los comerciantes con billetes falsos en el municipio de Arauca. Ya se han realizado varios allanamientos. Inevitablemente hablamos no de una banda, sino de una persona en particular, de una persona en particular que es la que está trayendo este dinero desde otra ciudad del país. Hay una investigación ya avanzada. Hicimos un allanamiento el día viernes. Lamentablemente no encontramos nada en la residencia de esta persona, pero ya lo tenemos absolutamente individualizado. Sabemos quién es. Si bien es cierto que en el allanamiento no encontramos evidencia física o material probatorio, es decir, directamente billetes, si es que las personas que han sido objeto de esta persona o víctima de esta persona, mejor, ya tenemos algunas declaraciones, algunos reconocimientos, análisis de videos y seguramente vamos a lograr una orden de captura, repito, así no hayamos tenido una incautación directa de billetes. El comandante del Departamento de Policía Arauca, Coronel Luis Fernando Atuesta, dijo que se capturó una persona cuando pretendía estafar a una persona con un billete falso. Se logró una captura el fin de semana, una persona que estaba intentando comprar algo con este billete. Estamos investigando si hay algún tipo de concurso con la persona que estamos investigando. Hasta ahora no hemos encontrado ninguna relación al respecto, pero estaba con un billete falso tratando de comprar algo, pues también es un delito y lo tenemos que judicializar independientemente de lo que pase. Y repito, estamos precisamente en ese proceso investigativo para establecer si hace parte o si está involucrado con la persona que directamente está trayendo los billetes. El alto oficial aseguró que el hurto en las calles del municipio capital ha disminuido debido a la presencia policial que existe. Ha disminuido, lo que hemos visto es que con estrategias, por ejemplo, lo que estamos haciendo con habitantes de calle en horas de la noche principalmente, el hurto a residencias bajó, el hurto a personas igualmente bajó. De hecho, hubo dos procedimientos muy buenos de hurto a motocicleta donde gracias a la rápida acción de la policía y de este grupo se logra la captura en flagrancia del bandido que se había robado la motocicleta y de una vez se la entregamos a su propietario. Entonces, sí, ha disminuido, no solamente el hurto, sino que también digamos que ha aumentado mucho en los ciudadanos es lo que me han hecho saber el tema de percepción de seguridad por la misma presencia que hay de policía en la calle. De otro lado, se viene cumpliendo con el decreto municipal de Arauca sobre el toque de queda para menores de edad después de las 10 de la noche. Sí, se están haciendo los trabajos en coordinación con la administración municipal. Ha habido una muy buena difusión frente a ello. Se están haciendo los controles, se están haciendo los planes. Hemos tenido situaciones de comparendos precisamente por ese requerimiento. Cierre de establecimientos públicos, pero digamos que la gente lo ha venido acatando de buena manera. Inevitablemente, pues que se siguen viendo menores en la calle, pero digamos que a medida que va pasando el tiempo, vemos que se ha venido acogiendo de una mejor manera. Se conoció en estos días la captura de una persona por billetes falsos. ¿Ese es individualizado o solamente hay una banda que sale? La comunidad araucana debe de seguir denunciando a los delincuentes y también a las personas que estarían estafando con billetes falsos.